Hace un mes, el gobierno suspendió la exportación de carne. ¿Cuál era su idea? Que baje el precio al consumidor, que haya más consumo y que aumente la producción ganadera. Hoy, 30 días después, el resultado es. Aumentó el precio de la carne que paga la gente, pero bajó el precio que le pagan al productor ganadero. Suspendieron a miles de trabajadores de frigoríficos dedicados a la exportación, que como ya no se exporta, no hay trabajo. Pero también pusieron en peligro a frigoríficos que, de seguir con esta medida, deberán cerrar sus puertas. En resumen, como todos ya sabíamos, el plan de bajar el precio de la carne fracasó. Como ya había fracasado en 2006, con consecuencias que aún se sienten, como la pérdida de millones de cabezas de ganado. Lo que significó que haya menos carne y el precio siga subiendo. Pero espera, el plan fracasó no porque alguien lo hiciera fracasar, sino porque no es la herramienta correcta para lo que el gobierno pretende hacer. No hay misterios. Si tenés que clavar un clavo, vas a usar un martillo. Si querés usar una cuchara, sin duda, vas a fracasar en el intento. Y si ante una crisis el gobierno quiere bajar el precio de la carne, el camino más directo es bajar los impuestos que se pagan dentro del precio de la carne. Pero, como dice un viejo refrán hecho canción, bajar los impuestos parece algo que podrá ocurrir el día que las vacas vuelen y en la Argentina baje la inflación. Somos Carvá, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. ¡Gracias! ¡Gracias!